Tenemos que admitir que Valve nos pilló por sorpresa el año pasado cuando anunció Steam Deck, una potente consola portátil que había nacido con la intención de permitirnos disfrutar de casi toda nuestra biblioteca de Steam en cualquier parte. Una idea tan ambiciosa como irresistible que llevó a montones de jugadores a lanzarse a reservarla, aunque la máquina no empezó a llegar a sus primeros compradores hasta hace tan solo unas semanas. En Vandal hemos tenido la suerte de hacernos con una, y tras haber trasteado mucho con ella, hoy os traemos nuestras impresiones con un dispositivo que tiene un potencial gigantesco todavía por explotar. Para empezar, una de las grandes dudas que nos generaba este dispositivo era su ergonomía. No en vano, estamos hablando de una portátil que pesa unos 669 gramos y que es considerablemente más grande que, por ejemplo, una Nintendo Switch. Sin embargo, una vez la agarramos por primera vez, todos nuestros temores se disiparon inmediatamente. Esto se debe principalmente a su inteligente diseño, el cual sitúa en los laterales traseros una especie de empuñaduras que se adaptan de maravilla a nuestras manos, facilitando su sujeción hasta extremos insospechados. Y lo que es mejor, al sostenerla así, todos nuestros dedos quedan colocados con total naturalidad justo donde están los botones, gatillos y sticks. De igual modo, aunque pueda resultar algo pesada, todo está tan bien repartido que no nos ha llegado a cansar las manos en sesiones relativamente largas, algo que siempre es un punto a favor, por no hablar de lo agradable que resulta al tacto y de la sensación de robustez que transmite. Una vez encendemos la consola, se nos dará la bienvenida a una versión adaptada de Steam que nos ha resultado muy intuitiva y amigable, facilitando la navegación por la tienda y nuestros juegos para que accedamos a ellos fácilmente sin necesidad de rebuscar demasiado. Además, con tan solo pulsar un botón, podemos abrir un menú desplegable desde el que gestionar nuestra lista de amigos, donde ver las notificaciones que hayamos recibido, hacer ajustes rápido y controlar la interfaz de rendimiento para realizar diagnósticos y decidir qué elementos queremos superponer sobre la pantalla, como un contador de imágenes por segundo y hasta un medidor de temperatura. Como decimos, una interfaz manejable y visualmente atractiva por la que no tendréis mayores problemas para navegar. Todavía hay pequeños detalles que se pueden mejorar, como la distribución de ciertos elementos en la página principal, pero en cuestión de segundos estaréis descargando, instalando y jugando vuestros juegos. Eso sí, hay algunas cosas que no nos han gustado nada y que dejan en evidencia que todavía estamos ante una versión temprana del dispositivo, como el hecho de que no podamos descargar juegos al tener la consola en reposo, obligándonos a dejarla encendida para bajar títulos y actualizaciones. Pero centrémonos en lo realmente importante, los juegos y la experiencia que hemos tenido con ellos. Aquí tenemos que dejar claro que por mucho que cumpla la función de una consola portátil, Steam Deck no deja de ser un PC en miniatura, por lo que no vamos a tener asegurada la compatibilidad con toda nuestra biblioteca. Valve se encuentra actualmente trabajando en ampliar la lista de productos compatibles con el dispositivo, y para ayudarnos a saber cuáles nos funcionarán bien y cuáles no, han ideado un sistema de iconos que podemos comprobar en la ficha de cada juego. Verde significa que es totalmente compatible, amarillo que es jugable pero que puede dar algunos problemas, gris equivale a incompatible, y un interrogante indica que todavía se están haciendo pruebas. Ahora bien, todo esto es algo meramente orientativo, ya que hemos probado una buena cantidad de juegos que supuestamente no deberían funcionarnos con resultados más que satisfactorios, por lo que os recomendamos que al menos probéis a instalar cualquier juego que os interese antes de descartarlo, independientemente de la valoración que hayáis recibido. Evidentemente, aquí también entra en juego la propia calidad y optimización de cada uno de los programas, y a veces con algo de ingenio hemos conseguido hacer que determinados títulos nos funcionen correctamente y sin mayores problemas. Como veis, si lo que buscáis es esa inmediatez y seguridad que ofrece una consola tradicional frente a un PC, aquí no la vais a encontrar, y no van a ser pocas las veces en las que os va a tocar trastear bastante para hacer que todo funcione de forma adecuada, y eso contando con que lo consigáis, claro. Muchos de estos inconvenientes los podéis solventar transmitiendo los juegos desde vuestro PC a vuestro Steam Deck, aunque claro, esto trae consigo problemas adicionales como la pérdida de portabilidad y de calidad de imagen, por lo que es un apaño que solo nos sacará las castañas del fuego a la hora de jugar a ciertos títulos bajunas condiciones concretas. Ahora bien, cuando los juegos funcionan, los resultados suelen ser increíbles. Estamos hablando de un dispositivo portátil muy potente capaz de mover títulos como Days Gone, Final Fantasy XV, God of War o Doom Eternal a una resolución de 1280x800 con unos valores gráficos bastante altos, en algunos casos incluso manteniendo a los 60 FPS. No os vamos a negar que nos ha resultado una experiencia alucinante jugar a estos juegos en portátil con semejantes gráficos, resolución y rendimiento. Casos como el de God of War o Days Gone no os han dejado con la boca completamente abierta de esas experiencias que hay que vivir en primera persona para terminar de creérselas y que te hacen darte cuenta del tremendo potencial que tiene la nueva creación de Valve si le dan el apoyo suficiente para terminar de pulir todos sus inconvenientes. Además, la consola es tan cómoda que incluso obras tan exigentes como Doom Eternal se juegan de auténtico lujo. Algo que nos ha encantado es lo muchísimo que Valve nos ha facilitado las cosas para adaptar los controles de cada juego a nuestro gusto y preferencia a través de una serie de plantillas. Además de las genéricas que incluye de por sí la consola y que en la mayoría de casos son más que suficiente, existen otros tantos títulos que cuentan con su propia configuración oficial para Steam Deck, mientras que en casos más concretos y complicados podemos utilizar las más populares que hayan creado otros usuarios. Esto último es especialmente útil en aquellos juegos que no tienen compatibilidad oficial con mando, permitiéndonos adaptar sus sistemas de control a uno que resulte cómodo con la consola. Además, estas plantillas se las podemos modificar en cualquier momento de manera rápida, cómoda e intuitiva, por lo que si hay algo que no os convence no tardaréis ni 20 segundos en dejarlo a vuestro gusto. Aquí destaca también el hecho de que la consola cuente con botones traseros en las empuñaduras, con dos trackpads, con una pantalla táctil y con giroscopio, por lo que disfrutaremos de una buena cantidad de opciones para que nunca nos falte de nada. Y ya que mencionamos la pantalla táctil, comentar lo bien que se ve incluso en lugares con buena iluminación. Es de tipo LCD, pero cumple su función de sobra. Ahora bien, nos toca comentar una de las mayores decepciones que nos hemos llevado con Steam Deck, su batería. Evidentemente, su duración será menor con juegos muy exigentes, aunque en líneas generales apenas nos ha aguantado una media de dos horas o dos horas y media antes de tener que enchufarla a la corriente para recargarla, limitando enormemente su valor portátil. No os vamos a engañar, Steam Deck es un dispositivo al que todavía le falta algo de rodaje y pulir ciertos puntos clave, limitando así su atractivo a un público más concreto y específico que otras plataformas. Eso sí, cuando los juegos funcionan y son totalmente compatibles, la experiencia que nos ofrecen es una auténtica pasada, permitiéndonos disfrutar de títulos realmente potentes, con buenos valores gráficos, un rendimiento que suele ser ejemplar y unos controles cómodos y fácilmente configurables. Y si tenemos en cuenta el titánico catálogo de juegos que hay en Steam, solo es cuestión de tiempo que Valve vaya limando asperezas y ampliando la lista de productos compatibles para tener una máquina capaz de satisfacer las necesidades de los más exigentes. En nuestro caso, estamos disfrutando mucho de lo que nos ofrece, pero para llegar ahí hemos tenido que pelearnos varias veces con el sistema, llevarnos unas cuantas decepciones con juegos de nuestra biblioteca que no terminan de funcionar y perder mucho tiempo configurando cada programa para dejarlo todo a nuestro gusto, unas barreras por las que quizás no todos estéis dispuestos a pasar, pero que al final acaban mereciendo la pena en la mayoría de casos. Ahora, solo nos queda cruzar los dedos para que la compañía siga dándole soporte continuado y termine de sacarle todo su potencial a los meses venideros para ofrecernos una experiencia más inmediata, fiable y que no nos dé tantos quebraderos de cabeza. ¡Gracias!